Yo tengo un ritmo que dice a la cumba, a la cumbita Pa' que lo bailen los lobos y vacilen las nenitas Mi ritmo no cree la pena, es una barbaridad Oye bien lo que te digo, yo sé que te va a gustar Pero mira, pero avísale a Teria y a Pancha Que caminen pa'l solar, que ya se formó la cumba Todo el mundo va a bailar A la cumba, a la cumbita A mi rumba, en tan sabrosita, a mi rumbita A la cumba, a la cumba, a la cumba, aquí va a la cumba, aquí va a la cumba, aquí va a la cumbita A la cumba, a la cumbita Margarita y caridad, te digo, son de novedad bonita A la cumba, a la cumbita Quimbala quinquin, quimbala quinquin, quimbala cumbita A la cumba, a la cumbita Dos que yo te traigo morena, que no creen la pena A la cumba, a la cumbita Báilalo tú, María Elena, mi cumbita A la cumba, a la cumbita Quimbala quinquin, quimbala quinquin, quimbala cumbita A la cumbita Hoy está con mi rumba, se ha puesto bien sabrosita La cumba la cumbita Cumba la quinquim, balacumba, quimbalacumbita Báilalo tú mi negrita, cumba cumbita 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 Báilalo tú mi negrita Cumbita 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 Cumbita